Han llegado camas, respiradores, monitores, bombas de infusión. Ayer ya salieron de Buenos Aires para la provincia. Habíamos hecho una compra a través del Ministerio de 200.000 barbijos quirúrgicos. Bueno, por suerte los pudimos recibir porque es bastante complejo de hacerse estos insumos. Así que en este fin de semana van a estar llegando. Quita de protección personal y bueno, Nación ha hecho un gran aporte también, independientemente de los aportes que han hecho tanto los municipios, la provincia, Nación realmente ha hecho un gran aporte hacia nuestra provincia y nos tiene en muy buena consideración y siempre presente cuando llegan materiales a Nación, somos una de las provincias que siempre recibimos cosas. Una situación difícil porque bueno, todavía se adeudan salarios a los profesionales de la salud. ¿Qué tiene para decirle? Usted que ha encabezado en su momento también el reclamo por esto. Sí, es una situación compleja. La provincia está en una situación compleja. Lo económico y lo financiero. Yo siempre le digo lo mismo, yo soy trabajador de la salud, así que me cuesta mucho correrme de ese lugar. Por ahí es un error, no sé, pero me cuesta mucho correrme de ese lugar. Sé que los trabajadores de la salud, como también sé que los trabajadores de la seguridad, yo nunca voy a privilegiar un trabajador sobre otro, pero hoy por hoy están poniendo mucho esfuerzo, exponiéndose. Y bueno, nosotros trabajamos en el gabinete para que esta sea una real prioridad y que se tengan en cuenta y que se pueda regularizar lo antes posible. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv Y todas las ediciones de División Noticias en vivo y en directo en YouTube y ahora también en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!